Bájala, bájala, bájala No, no veo el tanque, güey No, ya lo vi ¿Pero dónde? En medio, ah, ya lo vi No, pero no le pasó nada, güey Espérate, necesitamos sniper ¡Quemado, quemado! ¡Chau! ¡Quemao! Madre basura ¡Bien! ¡Buena! ¿Qué tal remontada, hermano? ¿Qué tal remontada? ¿Eh? Cómo nos iban apedreando y luego Hicieron rage y sin jugar su partida, cabrón ¡Bueno! 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 ¡Bueno!